Mucho más, desde entonces las jugueteras tienen mucho cuidado en desarrollar un contenido audiovisual que esté a la par de sus líneas. Sí, definitivamente fue algo devastador ver morir a toda la línea de producto del 84 y del 85 en las primeras escenas de la película, pero como dijo Ricardo, el concepto fue evolucionando y se presentaron nuevas líneas, Hasbro presentaba nuevos patrones de juego, ya el transformar las figuras ya no era solamente el atractivo de la línea. Teníamos a los Headmasters, todo esto pasó entre el año 1986 y 1991, el año final de Transformers Generación 1. Los Headmasters, que ahora son conocidos como Titan Masters en la línea reciente, eran pequeñas figuritas que se transformaban en la cabeza de otras figuras, aquí vemos el ejemplo más grande de la línea y lo digo realmente en serio, Fortress Maximus, una figura de cincuenta y tantos centímetros, que por ejemplo su cabeza se transformaba en una figura del tamaño de todas las otras. Los Power Masters, que eran figuritas que se transformaban en motores para activar el poder de la transformación en las otras figuras. Los Pretenders, que eran figuras muy, muy básicas, que estaban como huevito kinder en un cascarón, que era una figura de acción posable. Los Micro Masters, que eran directamente para competir con Micro Machines, eran los únicos micros que se transformaban, así los anunciaban. Y los Action Masters, que eran directa competencia de las Tortugas Ninja, porque el mercado ya se estaba poniendo muy, muy difícil en ese entonces. Entonces eran Transformers que no se transformaban y eran figuras de acción súper posables, que estaban basados muy, muy fuertemente en los modelos de animación de la caricatura. Así es. Lamentablemente todos estos nuevos modelos de juego que estaba presentando Hasbro no eran suficientes y empezó a ver reducidas sus ganancias con la venta de muchas otras figuras, como ya nos comentaba, Cira Ovelier de Tortugas Ninjas, Micro Machines y cosas por el estilo. Entonces Hasbro lo que intenta es abogar por la nostalgia de todos los coleccionistas y todos los fans de Transformers y trae de nueva cuenta figuras que ya había tenido gran éxito, que eran las primeras piezas de G1 y nos presenta lo que se llama Generación 2. La G1 como tal nunca se llamó Generación 1, sino hasta que salió esta línea de Generación 2, fue cuando se le nombró por primera vez Generación 1 a la primera parte de Transformers. Entonces, aquí lo que podemos ver en la diapositiva es que los Transformers tuvieron un accidente en una fábrica de pintura, porque se acomodaron más bien a la época cultural que en ese momento había, donde todo era mucho color en los noventas y todo era muy brillante y muy dinámico. Entonces, como podemos ver, digo, Sizewipe, que es el vehículo de color negro, tiene un arma verde fluorescente y la otra pieza es un Bruticus y este también tiene colores demasiado llamativos a parte de todas estas manchas. Y la línea generalmente se caracteriza por estas características en los decorados y lamentablemente también fue una línea que no fue muy bien aceptada al final de cuentas. Dos notas al margen con respecto a Generación 2. Generación 2 llega cuando se cumplen 10 años del lanzamiento original de los Transformers y es Generación 2 porque se consideran 10 años para tomar en cuenta una generación de vida. Entonces, por eso es Generación 2. La caricatura recibió también un nuevo tratamiento que incluía al cubo de energía que iba cambiando las escenas. Básicamente, solamente se les agregaron gráficos por computadoras en la portada, en la salida. Y la línea de juguetes también sufrió, mientras que G1 eran, como se anunciaba, robots con metal. Generación 2 desaparece todos los pedazos de metal y se vuelven completamente de plástico. Ahora, ya para el último año, las ventas estaban muy, muy bajas. Era renovarse o morir. Entonces, Hasbro recientemente había adquirido la compañía Kenner y les dio la franquicia, les dijo, a ver, tengan esto, que ya no nos sirve. A ver, ¿qué hacen con ella? Entonces, a los de Kenner se les ocurrió, pues vamos a renovar completamente el concepto y vamos a hacer robots que ahora no se transformen en vehículos, sino en animales completamente orgánicos. Y nace la guerra de bestias, o Beast Wars. Y pues he de decir que es una de mis líneas favoritas, porque lograron bastante bien aunar este concepto de los animales orgánicos con los robots. Además de que se estrenó una caricatura animada por computadora, por mainframe, por los cuates de Reboot. Era bastante, bastante buena la narrativa que llevaba y los juguetes estaban muy, muy bien. Esto fue del 1996 a 1999. Tenían, el primer año fueron bestias orgánicas y robots, ahora sí que cibernéticos. El segundo año fueron los transmetals, que eran bestias robóticas y robots orgánicos, que era una extraña ahí fusión que pasó en la narrativa del programa. Y hubo un pequeño pie de página en esta onda. Hasbro no se rindió por traer a los Transformers vehiculares al frente, ¿verdad? Así es. Hasbro al ver la gran aceptación que estaba teniendo Guerra de Bestias, le dijo a Kenner, a ver, a ver, a ver, espérame, esto es mío. No te lo presto. Me lo regresas tantito, por favor, no te lo presto. Y pues Hasbro nuevamente como que tuvo la idea de decir, bueno, si los Transformers nacieron de vehículos, pues aprovechando de que se está vendiendo también nuevamente la franquicia, vamos a hacer una nueva línea y esta línea es Machine Wars. En esta línea lo que Hasbro pretende hacer es nuevamente darles esa opción de que son vehículos y ya no son animales transformables, pero nuevamente sufre una equivocación Hasbro con la franquicia y no es bien aceptada, ya que los fans estaban aceptando muy bien a todo lo que era Guerra de Bestias y pues de algún modo dicen, no, pues esto ya no me está gustando, me estaba gustando más el gorila, la rata, el rinoceronte, el dinosaurio, cosas por el estilo. Y bueno, pues la franquicia lamentablemente no tiene las ventas que esperaba. Además regresar a esta estética de los robots cuadrados y cuando los board joints estaban en su apogeo con Beast Wars, no fue la mejor estrategia. Entonces lo que hicieron fue amalgamar ambos conceptos y nace Beast Machines en 1999, que era el nacimiento de la onda tecnorgánica. Eran animales ya cada vez una fusión entre lo mecánico y lo orgánico y los viacons que eran completos vehículos ya ahora sí, pero con también ciertos elementos pseudo orgánicos. Lamentablemente la narrativa de la serie era un poco nihilista y la línea de juguetes no tuvo mucho auge porque las figuras conceptualmente no eran muy atractivas, además visualmente no daban ese punch. Entonces la línea nuevamente tuvo que tomar un descanso porque la continuación directa de esto se iba a llamar Transtech y vieron que no iba a servir, así que dijeron necesitamos un respiro. ¿Qué vamos a hacer? Así es, entonces en ese momento cuando ve Hasbro que las ventas no son las mejores, decide cancelar la línea que tenía ya planeada y con eso dice, bueno, necesitamos tener algo de ventas en lo que nosotros sacamos alguna otra nueva línea de Transformers aquí en América. Y bien, con eso lo que hace Hasbro es hablar con Takara y importar directamente su línea que en Japón se llama Car Robots y la trae a América, en Estados Unidos se llama Robots in Disguise y para muchos coleccionistas es conocida como RIT 2000. Hasbro mantiene esta línea como algo de relleno para darse un respiro y poder planear nuevas figuras y no se espera la aceptación que llegan a tener estas piezas y vuelve a ser un hitazo. Estamos hablando de lo que Hasbro planeaba como algo temporal y para simplemente no perder ventas. Se vuelve un verdadero boom y toma la oportunidad para decir, mira, ¿sabes qué? Ya invertimos en hacer algunas figuras que no pudimos llevar al mercado porque tuvimos que cancelar las líneas consecuentes y es aquí donde algunas figuras de Beast Wars, Beast Machines aparecen dentro de la línea de Robots in Disguise y ahí podemos ver un Optimus Chang'o que es el Air Attack o podemos ver al Megatron que era una cabeza por completo que los llegamos a ver en las caricaturas, pero dentro de la línea de Beast Wars o Beast Machines nunca vieron la luz y Hasbro aprovechó entonces de Robots in Disguise para sacar todas estas figuras y poder recuperar algo de la inversión que había hecho en poder hacer la planeación de las mismas. Ahora, el siguiente paso evolutivo de los Transformers fue cambiar patrones de juego cada determinado tiempo. Entonces empieza la llamada trilogía de Unicron en el 2002 con Transformers Armada. Aquí vemos que el pequeño patrón de juego era un poco inspirado por Pokémon que era tener figuritas pequeñas, los Minicons que se conectaban a las figuras más grandes y liberaban cierto grado de jugabilidad o algunos gimmicks que tenían las figuras grandes. También podemos ver que se regresó un poco a la estética este tipo G1 que era los monos un poco más cuadrados y el diseño más robótico y menos orgánico. Esta fue la primera parte, Transformers Armada también tuvo la primera iteración de Unicron, el devorador de mundos, que hizo su debut en Transformers, la película de 1986 y esto llevó a la siguiente fase de la trilogía que era Transformers en Ergon. Así es, como nos comenta Cirao Belier, ya Hasbro tenía la dinámica de estar cambiando el tipo de jugabilidad que podían tener las figuras y presenta Transformers en Ergon. Aquí lo que ellos buscan hacer es una fusión entre todas las figuras para crear combinaciones donde los personajes fueran más poderosos o fueran más grandes o tuvieran alas, pudieran volar, cosas por el estilo. Pero nuevamente esta línea de alguna forma, Hasbro se sorprendió porque no fue muy bien aceptada nuevamente, ya que el hecho de que las piezas tuvieran que separarse para poder unirse a otras, limitaba mucho la transformación de las mismas y las volvió demasiado simples. Y para los fans de Transformers no fue muy bien aceptado, lamentablemente. Y nuevamente Hasbro decide que tiene que hacer algo nuevo para su siguiente línea y poder recapturar a todos los fans de Transformers y obviamente poder aumentar sus ventas. Transformers Cybertron nace a partir de esto, ahí el patrón de juego cambia una vez más, ahora las ciberllaves que son unas cositas de plástico abren diferentes gimmicks en los personajes, algunos tienen más de uno y esto abre el camino para la película que iba a estrenarse en 2006, pero sufre una ligera demora, entonces nuevamente Hasbro tiene el problema de no tenemos producto, ¿qué hacemos? y deciden regresar a la raíz que es G1. Así es, con esto Hasbro decide hacer nuevamente una línea de relleno porque la película, como les comentaba O'Blair del 2006, se tuvo que pasar al 2007. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aboguemos nuevamente por la nostalgia de los coleccionistas, de los fans de Transformers en general y crea lo que los coleccionistas llaman Transformers Classics, que en ese momento en el 2006 salió como la línea Transformers Robots in Disguise nuevamente y son figuras G1 o los personajes G1 actualizados con la tecnología de hace 10 años, del 2006 y fue una línea que nuevamente sorprende a Hasbro que aunque la manejaba como relleno, fue un hitazo, todos los fans la aceptaron increíblemente increíblemente y de hecho es una línea que de forma muy astuta Hasbro distinguió que era muy bien recibida y hasta la fecha es una línea vigente. Durante los años ha ido cambiando de nombre y por ahí del 2009 aproximadamente, si mal no recuerdo, Transformers Universe fue la continuación de esta línea y actualmente tenemos Transformers Generations con la actual que es Titan Returns como una sublínea y anteriormente estaba Combiner Wars y ya Hasbro tiene planes para el año que entra sacar una nueva sublínea de Generations. Entonces ha sido una línea muy fructífera, la línea más longeva y la línea con una mayor cantidad de figuras donde estamos hablando de arriba de más de 200 piezas, entonces creo que para Hasbro ha sido algo que ha significado un gran acierto. Ahora 2007 fue el año donde salió la película de live action y fue otro trancazo que nadie se esperaba porque también presentaba retos de ingeniería, toda esta estética de los robots, de los vehículos realistas, todas estas piezas que se movían tenían que ser llevadas al juguete y eso era muy muy difícil, la ingeniería tuvo que evolucionar y aquí vemos dos piezas que son Bumblebee y Bone Crusher de la línea de la primera película, cómo llevabas estos diseños alienígenas a estos vehículos realistas, era algo completamente inusitado y fue un éxito, no los encontrabas en las tiendas, yo soy testigo, no los encontrabas, en el 2007 y 2008 no había nada absolutamente, entonces se dieron cuenta que no había ficción para apoyar este éxito y dijeron tenemos que hacer una serie animada y eso fue lo que hicieron. Así es, entonces en el año 2008 Hasbro se da cuenta de que Transformers está teniendo una gran aceptación en gran parte por los coleccionistas con Transformers Classics y por una nueva generación que estaba aceptando muy bien la película que se había estrenado en el 2007 y se dieron cuenta de que estaban olvidando su nicho principal que eran todos los niños y con ello tenían que crear una nueva línea apoyada por una caricatura y con esto surge Transformers Animated, la que muchos coleccionistas consideran una de las mejores líneas apoyada a una caricatura ya que si nosotros vemos un episodio de Transformers Animated básicamente cualquiera vemos que las transformaciones que tienen dentro de la caricatura son un pequeño guiño a cómo podría uno hacer la transformación real de la figura que uno tiene en sus manos. Entonces tú puedes ver perfectamente cómo Optimus Prime se transforma en la caricatura y cuando tú haces la transformación en el juguete te das cuenta que es muy similar la transformación que se maneja dentro de la animación a la que tienes real física y eso volvió a la línea o le dio más bien un gran impulso y fue aceptada no solamente por los niños sino que también fue aceptada muy bien por muchos coleccionistas. Ahora, obviamente el éxito de la película Live Action tenía que traer algunas secuelas en este caso hubo cuatro Transformers Revenge of the Fallen o La Venganza de los Caídos Dark of the Moon Lado Oscuro de la Luna Age of Extinction la era de la extinción y Transformers El Último Caballero o The Last Knight Aquí vemos que para nosotros el punto alto de la franquicia fue en Transformers Revenge of the Fallen donde la ingeniería fue llevada al máximo esta estética de los robots con extremidades medio raras con medios algunos tenían solamente una rueda entonces fue llevado al máximo este punto y creemos que fue una de las mejores figuras en la línea The Dark of the Moon de la tercera película como que empezó a decaer un poquito Age of Extinction creemos que es una de las figuras de las líneas que no tuvo realmente tanto auge y ahorita están recuperando un poco de terreno con Transformers The Last Knight pero obviamente hubo líneas intermedias un auge por mezclar esta estética de la película con la serie animada y salió Transformers Prime Así es en 2010 Transformers Prime se crea en base a que tenían que hacer una nueva línea que estuviera enfocada a los niños y generan una transformación mucho más sencilla y nuevamente es bastante muy bien aceptada por los niños ya que las anteriores figuras de la película habían sido bastante complejas para ellos Ahora ha habido otras series como Transformers Robots in Disguise que ya es meramente infantil y otras exclusivas convenciones como la BotCon aquí estamos viendo las figuras de las películas y se ha diversificado mucho el mercado en recientes años pero algo que podemos decir es que la franquicia está constantemente marcada por la evolución es una franquicia que irónicamente se ha transformado una y otra vez Ah, exacto sí No, bueno es que definitivamente tenemos la serie de los Masterpiece que son la representación que Takara quería hacer de llevar las figuras a su máximo esplendor es decir como ustedes lo vieron en la serie animada ese es el juguete que ustedes tienen en algunos casos como con Megatron se volaron la barda porque fue tanto el éxito que llegaron de llevar de una pistola a que se transformara en eso que es loquísimamente complicado entonces no se lo deseo ni a mi peor enemigo entonces la verdad es que son una maravilla de ingeniería y de detalle y valen cada centavo porque son coleccionistas coleccionables de alto nivel Y bueno el tiempo es corto en este momento tenemos que prácticamente terminar esta plática tenemos un momento para unas dos preguntas si ustedes quieren hacerlas adelante y si no pues bueno muchas gracias a nuestros expositores a Sir Rodribus Sir Rodribus Prime el conde Rodribus Prime y aquí está Sir Obelier son mobiliarios en nuestro caso alguna pregunta algún comentario que nos quieran hacer aquí tenemos el micrófono para las preguntas algo que quieran comentarnos pueden informarles en donde los pueden localizar por supuesto claro que sí nosotros estamos en redes sociales estamos en Twitter como arroba el podcast estamos también en juegosjuguetes y coleccionables.com diagonal radiojuguetes todos los viernes a las 9 de la noche ahí es donde ustedes pueden encontrar apropiadamente el podcast tenemos más redes sociales conde tenemos la red social de Facebook donde nos pueden encontrar como el podcast reloaded es un grupo de transformers y bueno también de hecho tenemos también un grupo de Whatsapp bueno no me sé el número pero si nos acompañan por Facebook nosotros podemos invitarlos a que se unan a nuestro grupo de Whatsapp igualmente tenemos también una página en Soundcloud es soundcloud.com diagonal el podcast así podrán escuchar ustedes todos los episodios que grabamos los viernes se suben a la nube y ahí están disponibles también estamos en iTunes como el podcast para que escuchen nuestro contenido donde obviamente aquí tuvimos que hacer una versión muy muy resumida de lo que platicamos porque básicamente el programa a veces discutimos una línea a veces discutimos un personaje a veces discutimos una línea de figuras etcétera etcétera entonces hablamos de todo y de nada sí y eso nos toma por lo general poco más de tres horas entonces amigos los invitamos y si tienen alguna pregunta pues adelante bueno pues lamentablemente el tiempo ya se nos terminó vamos a despedirlos con un aplauso por favor gracias al conde Rodríguez Prime a Sir Ovelier Ricardo Méndez de Juegos Juguetes y Coleccionables muchísimas gracias a nuestros amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables y a la Unboxing Toy Convention por tenernos aquí muchas gracias a todos gracias a todos con permiso y bueno no olviden que en Hasbro tienen la línea Masterpiece como una de las exclusivas aquí tiene el Optimus MP10 y tiene otra exclusiva también que si gustan de Transformers pues ahí está la oportunidad para conseguirlos no se queden sin ellos nos vemos cuídense bye y los invitamos a continuar en nuestro podcast ¡Suscríbete!